Hola a todos, me acabo de enterar del fallecimiento del científico Stephen Hawking, a quien casualmente en mi video de hoy había citado de modo no muy generoso y realmente inoportuno, simplemente no sabía la noticia. Stephen Hawking fue un conocido físico teórico nacido en 1942, británico de nacionalidad, pasó la mayor parte de su vida como investigador de la Universidad de Cambridge, intentó la unificación de la física, que está desde hace un siglo dividida en dos teorías cuyos principios son irreconciliables, y esto lo llevó a interesarse en los agujeros negros, cuya comprensión depende en parte de la física cuántica, en parte de la relatividad. Algo que no se suele decir respecto de la unificación de la física, es que bajo este concepto se agrupan dos o tres teorías distintas. Uno, el hallazgo de una teoría relativista de partículas, que explique las fuerzas nucleares fuertes, débiles y el electromagnetismo, que fue el fantasma que percibió Einstein en las últimas décadas de su vida. La teoría cuántica de la gravedad, una teoría basada en la mecánica cuántica que explique la gravedad que actualmente no la explica. O bien una tercera teoría con principios distintos que explique todo lo mismo que explica la cuántica y la relatividad, que es lo que buscan los teóricos de cuerdas. Stephen Hawking fue uno de los últimos que se tomó en serio la primera posibilidad, la que buscaba Einstein, una teoría relativista de las partículas. Mientras que hoy en día la la hipótesis que siguen la mayoría de los físicos es el hallazgo de una teoría cuántica de la gravedad. Creen que esa es la forma más probable de unificar la física. Esta investigación de Hawking lo llevó a descubrir lo que se conoce como radiación de Hawking. Yo no soy físico, lo voy a explicar de modo muy elemental, la explicación que da el propio Hawking en Breve Historia del Tiempo para los Legos. Dice que en el universo se forman permanentemente pares de partículas antipartículas que se separan y se aniquilan mutuamente de nuevo. Y esto ocurre todo el tiempo y no deja residuos. Sin embargo, cuando este fenómeno que ocurre en todo el universo ocurre en las cercanías de un horizonte de sucesos, de un agujero negro, ocurre algo curioso. El par de partículas antipartículas se forman, supongamos que el agujero negro está a mi derecha, pero por la mínima separación que hay, la fuerza de mareas es tan intensa, la fuerza de marea del agujero negro, que una de las partículas es atraída con más fuerza que la otra, cae dentro del horizonte de suceso del agujero negro, desaparece para siempre y la otra partícula sale liberada al espacio, convirtiéndose en una partícula real que se puede detectar. Esto quiere decir que en contra de todo lo que nos diría el sentido común, un agujero negro emite radiación. La radiación de Hawking fue importantísima para la astronomía, ayudó a detectar agujeros negros y a postular nuevas teorías sobre su formación y su naturaleza. O sea, no descubrió la unificación de la física, pero lo que descubrió buscándola no fue poca cosa. Su libro, Breve Historia del Tiempo, que acabo de mencionar, fue uno de los mayores bestsellers de su década y creo que el mayor bestseller de divulgación científica de todos los tiempos, esto no estoy seguro. Stephen Hawking se hizo rico con el copyright de ese libro, ya era un hombre de buen pasar, pero ganó fortunas con ese libro. Para ese entonces padecía ya de una enfermedad muy rara llamada ALS, que le fue diagnosticada en su juventud mientras estaba en la universidad y que fue paralizando progresivamente su cuerpo. Pasó la mayor parte de su vida en silla de ruedas, como no podía mover la boca, se comunicaba usando un artilugio que transformaba el movimiento muscular en una voz generada sintéticamente. Primero la operaba con los dedos, después cuando perdió la movilidad de la mano usaba creo que un párpado. Una curiosidad es que a pesar de que esos artilugios han mejorado muchísimo y que hoy en día imitan casi a la perfección una voz humana, Hawking prefirió usar toda su vida un prototipo primitivo y tosco porque decía que la gente ya asociaba esa voz como su voz. Si cambiara de voz sonaría muy extraño y creo que es verdad. Uno escucha esa voz, la reconoce inmediatamente como la voz de Stephen Hawking. Es el hombre más viejo que ha sido diagnosticado con ALS, lo cual me parece que no habla muy bien de la medicina corporativa, que casualmente el hombre que más tiempo vivió sea el más rico. Es una casualidad sospechosa. Falleció hoy, 14 de marzo de 2008. Que en paz descanse. No, nos vemos.